El animal más repulsivo del mundo, la cucaracha. El repelús a las cucarachas es algo común en nuestras vidas, todos conocemos a alguien que las odia o les tiene asco, siendo de uso común la gran variedad de insecticidas que buscan combatir este animalito en casa. Sin embargo, es probable que estemos juzgando injustamente a esta especie. Pues, la cucaracha, fuera de la creencia popular, es un ser realmente dulce. De mirada somnolienta y actitud vivas, con rasgos que resaltan no solo entre los insectos, sino también entre todas las especies del reino animal. Este ser, cuenta con más de 4600 variedades, siendo de importante utilidad en sus ecosistemas, pues forma parte fundamental de la cadena trófica de los mismos, cumpliendo diferentes roles como polinizadora, dispersora de semillas y de tritíbora. Es por ello, que debemos preservar la vida de este animalito. Pues recuerda, su bienestar también asegura el nuestro. Así que Asu, eso quiere decir que ya no debo exterminarlas cuando entren a mi casa. Hmm, por supuesto que no, mi querido amigo. De hecho, yo te recomiendo acabar con esas hijas de pico, exterminarlas bajo todos los medios que tengas a tu alcance y evitar el menor contacto posible, o sea, que pico asco. Yo solo hablaba de las cucarachas silvestres, las domésticas, son otra historia. Son ellas o tú, ya que transmiten diversas enfermedades, intensificando alergias y el asma, se propagan rápidamente por las casas volviéndose una plaga incontrolable, además, las malditas vuelan, y aunque sea poco común que ataquen, lo harán si lo consideran necesario, siendo su mordida cinco veces más potente que la de un ser humano promedio. Así que sí, esas sí dan asco y de dulce no tienen una... Pikachu